Adelante, Intendente, fuerza entre todos, vamos a salir de esta. Se enoja, se enoja, dice, porque no lo felicitan al Intendente, yo lo aplaudo, porque con el sueldo de Intendente te podés comprar, dice, fincas, casas, 4x4, etc. etc., bueno, Quintena lo tendría que llevar del Ministro de Economía si sale la provincia de adelante. Mire, a la persona que le dice esas cosas, Joaquín, mire, yo todos los bienes que he adquirido en este tiempo como Intendente, Joaquín, tengo boletos de compra-venta, tengo todo, y al ser un funcionario público estoy expuesto a estas cosas. Entonces yo los tengo declarados a todos y de dónde he sacado para pagar lo que yo he comprado adquirido en este último tiempo, Joaquín. Es más, no tengo el sueldo de Intendente, sino tengo algunos alquileres que también cobro, también, así que eso es también una buena tajada y creo que es con lo que siempre yo me he estado manejando también, antes de ser docente, ya había comprado casas, había comprado autos también y algunas cosas más que, bueno, antes no las daba a conocer, pero ahora les parece raro cuando uno puede adquirir, pero yo veo por ahí, que hay por ahí empleos públicos que también construyen y que tienen cosas. y me parece bien que vayan progresando la gente. y me parece que vayan progresando la gente. Gracias.